Eso vamos a ver más adelante. Así es, vamos a cambiar el tema ahora porque si es que alguien lo amenaza con difundir una foto o un video íntimo o le dice que tuvo acceso a su información privada y puede revelar sus conversaciones, hay que prestar mucha atención a lo que vamos a ver. Así es, porque puede estar siendo víctima de un hacker. Así que mucho cuidado, vamos a ver la nota. Vea bien con quién comparte su información confidencial y en qué lugar abre su correo electrónico o redes sociales. Siempre enlace sus cuentas con un correo electrónico que utilice con frecuencia y con su número de celular. Esto le facilitará recuperar su contraseña. Si tú enlazas tus redes sociales a tu correo electrónico y a tu celular, de todas maneras vas a tener una notificación en que te avisen las redes sociales que están utilizando tu cuenta en otro lado. Una manera de identificar que hemos sido hackeados es ver que los mensajes que todavía no hemos abierto ya han sido leídos. A mi enamorada yo le doy y le entrego la cuenta y la contraseña de mis redes sociales para que no haya desconfianza. Y el día que la relación termina, él se apropia de la cuenta, cambia la contraseña y comienza a lanzar injurias contra la otra persona, que es lo que está sucediendo continuamente. Los estafadores cibernéticos también crean cuentas falsas o fakes que usan para irrumpir en nuestra privacidad. Así pueden identificarlas. Primero, para saber si la foto de perfil coincide con las fotos que están ahí. Si coincide, la segunda forma de saber es verificar cuándo se ha creado esa cuenta. La otra manera es saber cuántos de tus contactos tienen referencia o referidos con esa cuenta. Hay maneras de identificarlo. Por ejemplo, está la foto de perfil, está la chica y vemos que hacia abajo no tiene ninguna actividad en absolutamente nada. También puede verificar si se trata de una cuenta fake aceptando la solicitud de amistad y revisando las actividades y contactos en común que tiene usted con esa persona. Si es víctima de un hacker, lo puede denunciar ante la policía. Lo primero que tiene que hacer es la denuncia policial, obviamente en la comisaría, y luego esta es derivada a la divindad, que es la división de datos que tiene la policía y es a través de la cual se investigan los datos de pedofilia, de captación de menores para temas de pornografía. Que sí, o sea, hay manera que la policía a través de la tecnología que tiene puede identificar el IP para saber dónde fue, en qué, inclusive pueden lograr ubicar qué máquina fue de repente de una cabina de internet. Entonces sí se puede llegar a ubicar hasta de dónde te escribieron. El 65% de casos de estafa son por internet, mediante relaciones personales. Tenga cuidado con la infinidad de chats por internet que le prometen encontrar su media naranja. Podría ser víctima de una estafa. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque en definitiva se presenta también con el internet no solamente como una herramienta de información, de obtener muchas posibilidades en distintas áreas, también muchos riesgos. Es como abrir la puerta, aún extraño, muchas veces la puerta de la calle directamente al dormitorio, ni siquiera a la casa. Vamos a hablar también de eso, ¿qué les parece? Estamos acompañados de Lorena Pastor, ella es psicóloga, especialista en temas de salud mental tan necesarios para hablar no solamente en esta temporada, sino a decir verdad todo el año. ¿Cómo está Lorena? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Conversamos un poquito en relación a esos temas, ¿no? Los riesgos que se presentan de conocer a alguien a través de internet. Exacto. El conocer es importante saber que tiene dos etapas. Una etapa que tranquilamente puede ser por internet, pero tiene que venir la segunda etapa necesariamente, que es el contacto físico. Y el conocerse cara a cara. A través del contacto físico yo puedo darme cuenta y puedo leer la conducta no verbal de la persona, puedo ver los defectos más claramente, puedo ser más difícilmente engañada, porque bueno, uno puede ser engañada también físicamente, pero aquí se reducen un poco las posibilidades. Y también algo muy importante es disminuir la posibilidad de idealización. Porque ¿qué pasa? A través de una pantalla solemos idealizar mucho a la persona que conocemos. Solemos atribuirle características que a nosotros nos gustaría que esa persona tuviera. Y tratamos de llevar un poco... La idealización que se realiza cuando hay este gusto se da prácticamente cuando uno está en esta primera parte del cortejo. En internet los riesgos son mayores porque muchas veces incluso esa persona ni siquiera es de repente la fotografía que ha colocado o de repente hace o no, o es la persona que ha narrado o ha contado a través de internet. Claro, se suelen crear perfiles falsos, se suele colocar información falsa. En realidad los que más en riesgo están son los adolescentes. Así es. Porque no son muy conscientes y también les falta experiencia y se dejan llevar por todo este momento mágico que mencionas, ¿no? De la ilusión. Entonces es ahí que de alguna manera bajan la guardia y empiezan a brindar más información de la debida, dan dirección, teléfonos y se hacen empresas fáciles para cualquier violador. Claro, entonces lo ideal sería en todo caso si usted, si la persona pues gusta de repente tener contactos y conocer a personas, ¿no? A través de la red que solo sirva para ello, ¿no? Conocer y luego ya establecer un contacto y una comunicación y un conocerse, ¿no? Face to face. Tiene que darse eso definitivamente. Estas relaciones que solamente son a través de una pantalla no son relaciones reales. Y la gente vive de falsas ilusiones y de falsos encuentros por la red que en realidad no es algo real o vívido, ¿no? Se tiene que dar de todas maneras o se tiene que pasar a esta segunda etapa. Hoy en día, en realidad la tendencia es a conocer a gente por internet, según muchos estudios. Así es. No podemos dejar de lado y la facilidad que existe, sobre todo para personas que además son tímidas, que tienen algún grado de autismo o que tienen esta dificultad de poder enamorar a la persona en tiempo real o cara a cara, ¿no? En una primera instancia. Claro, es una herramienta muy útil que nos puede servir incluso para abordar a alguien, pero en definitiva no debería quedarse ahí. Y algo que también no debería quedarse ahí es esa sensación que muchas personas de repente sienten en esa temporada. Y hablábamos un poco de esa depresión navideña, incluso que ha sido apodada de manera coloquial. Que es esa sensación, ese bajón emocional que muchas personas pueden sentir. ¿Por qué es que se da y qué síntomas de repente podríamos reconocer para apoyar a una persona que está en esta situación? Se suele dar principalmente en personas que han atravesado dificultades durante el año, muy relacionadas específicamente a la pérdida de un familiar, ¿no? Estas personas en este momento significativo que es de celebración, del nacimiento de Jesús y que se reúnen en familia para cenar y pasar momentos bonitos, lamentablemente el haber perdido un familiar acentúa los sentimientos o emociones de tristeza, entonces hace que uno ya no lo viva con tanta emoción. Sobre todo si además la pérdida del familiar se ha dado muy cerca a estas fechas, ¿no? O ha habido un evento trágico, normalmente de pérdidas, se asocia bastante a pérdidas. Ahora, ¿qué síntomas podemos encontrar? Hay muchos en la depresión. Principalmente se altera el sueño, se da insomnio, se altera el apetito, la persona deja de comer como antes, suele perder peso. También lo que ocurre es esa tristeza o este bajón en el ánimo o que lo que se conoce como también anedonia, la incapacidad de disfrutar de las cosas, ¿no? Empezamos a ver que la persona ya no tiene ni un mismo interés o disfrute por las actividades que hacía antes y que le generaban placer. Muy aparte del disfrute también de la propia fiesta, ¿no? Si es una persona que amaba las navidades, de repente ya no las disfruta o ya se vuelve mucho más reacio celebrar estas fiestas. ¿Cuándo es que debería llamarnos la atención y de repente ya mandarnos a acudir a buscar ayuda especializada, tomando en cuenta que también esta temporada del año uno cambia de año y por lo general siempre empieza a hacer la revisión muy personal de las cosas o de los metas que de repente se trazó al año y muchas veces se da cuenta que, bueno, de repente no pudo cumplir ninguna de ellas. Eso también nos lleva incluso a pensar o a repensar o reevaluar de cómo es que estamos viviendo. Nos puede también llevar a temas de depresión, siquiera de estrés, ¿no? No, sí, claro. ¿Cuándo acudir al especialista? En realidad en la aparición de los primeros síntomas. Vamos a ir notando estos cambios que se van presentando. Bueno, de hecho falta mencionar muchos más síntomas. Es un grupo de síntomas que ya nos van preocupando. En la aparición de los primeros síntomas yo tengo que ir observando y si vemos que estos se incrementan con el tiempo, buscar inmediatamente ayuda. Otra señal muy importante es que se afectan las áreas de vida, ¿no? Si se afecta el área laboral, el área amical, el área familiar. Si una de estas áreas empieza a fallar, ya estamos viendo, o sea, mi desenvolvimiento en una de estas áreas, ya estamos hablando de que hay un problema real instaurado. Y es ahí donde con mayor razón tenemos que buscar ayuda. Ahora, ¿qué recomendaciones de repente podríamos darle ya a las personas que en esos momentos están viendo? Y si bien es cierto, no sienten ellos que están atravesando una situación de depresión. Sí, ¿no? Una sensación de pena porque hay como una especie de nosalija. El ver tantos centros comerciales de repente atiborrados, atestados de gente. El tráfico que se vuelve cada vez insostenible, ¿no? La situación, el corre-corre, las compras, los gastos que se hacen, nos hacen atravesar situaciones en las cuales uno está como que atrapado en, ¿qué hago, para dónde voy? ¿Qué decirle a esas personas que en esos momentos están hasta cansados? Yo creo que es importante que estas personas busquen la ayuda necesaria en su red social, en sus amigos, en sus familiares. Busquen el apoyo y no tengan temor de expresar cómo se sienten en el momento en que se sienten de esa manera. ¿No? Porque, digamos, esta iniciativa de pedir ayuda va a aliviar los síntomas de alguna manera. Y dos, recomiendo que no tengan miedo de pedir ayuda porque a veces por vergüenza, por ciertos mitos, tendemos a escondernos del psicólogo, del psiquiatra, pensamos que la gente nos va a... Matizar, ¿no? Exacto, o a criticar o a juzgar. Y en realidad yo pienso que hay que perder ese temor porque si no se busca ayuda, las consecuencias pueden ser terribles, ¿no? Y olvidarnos y pensar, pues, de que presentar estos síntomas o de repente presentar estas sensaciones o bajones de ánimo, pues, es signo de debilidad, ¿no? No hay nada más valiente que decir, necesito ayuda, ¿no? Este, conversarlo con las personas que de repente uno tiene alrededor, si bien es cierto, familia, ¿no? Sería, pues, el primer abordaje. Con los amigos también y acudir, pues, a un especialista. Claro, los familiares son los que deben estar muy atentos porque muchas veces la persona no se da cuenta o no es consciente que necesita ayuda y piensa que de repente lo está sobre... Que es normal lo que está viviendo y que de repente lo está sobrellevando de la forma esperada. Hay que buscar ayuda, hay que conversar mucho, mucha comunicación. Muchísimas gracias, Leona, por habernos acompañado. Gracias también. Lindas fiestas y gracias por haber venido hoy así en 24 Vísperas de Navidad. Y seguimos con estos temas a propósito de la temporada. Tenga usted mucho cuidado con estas llamadas dietas extremas. A continuación les vamos a explicar por qué es que no es saludable practicarlas.